Tenemos dos niños, uno en Nursery y el otro ya continúa para Logos Internacional. En Nursery ya tenemos seis años porque entró primero Ignacio con tres añitos, entró incluso en el Summer Camp primero y después se quedó ya para empezar su infantil y luego entró Martín, entonces claro Ignacio pasa a Logos Internacional y todavía seguimos en Nursery con Martín. Ignacio está muy emocionado esperando pasar a cuarto, ahora está en segundo pero quiere pasar a cuarto porque cuando está en cuarto su hermanito que todavía está en Nursery va a pasar al Colegio de los Grandes y los dos van a estar juntos en el Colegio de los Grandes. Desde que tomamos la decisión de venirnos a España empecé a buscar, lo primero que de verdad busqué fue colegios y siempre me salía como que en la lista de los medios de comunicación, en los mejores ranqueados de Madrid y tal, después hablé con amigos acá en Madrid y también lo conocían, incluso unos tenían sus familiares aquí en el colegio y bueno pude hacer una pre-entrevista online, me encantó, después llegué aquí, vi las instalaciones, estaba la piscina que para nosotros era importante lo de la piscina. Sí, porque Ignacio nadaba desde antes, entonces era importante continuar, que siguiera aprendiendo a manejarse bien el agua, entonces eso fue algo que nos interesó también del colegio, fue importante. Escogimos Lobos porque el trato siempre fue como muy personalizado, fue muy cómodo, era muy fluida la comunicación entre ellos aun cuando nosotros todavía estábamos en Venezuela. Luego cuando venimos para acá, lo típico, hicimos la cita, nos atendieron, me gustaba que era mixto, sin embargo tenían la parte de valores o religión que yo podía escoger, me gustaba el tema de la piscina y los deportes era fundamental. Que los niñitos estén en un lugar que sea tan grande pero tan pequeño, para mí también era importante, porque ellos sentían como que propiedad y también te sientes que están resguardaditos, ¿no? Entonces, bueno, quería estar en un lugar donde nos sintiéramos cómodos, porque es como que para mí el colegio iba a ser la puerta para llegar, o sea, como que para ser familia en España, ¿no? No es la misma manera turista que venir a vivir. Entonces tenía que, me gustó estar, o sea, me gustó lo que sentía y lo que podía sentir en el colegio con la gente que estaba aquí. Cuando hicimos las primeras visitas, es muy cálido y se siente que los niños están como en su casa y eso nos gustó, nos llamó mucho la atención y nos hizo sentirnos confiados en que era un buen sitio para traer a nuestro hijo para que aprendiera. Porque todavía el pequeño no había nacido y cuando nació el pequeño, pues la elección natural fue traerlo también para lobos. Lo que más me gusta de Lobos es que en mi experiencia conocen a cada niño, o sea, con sus cosas buenas, o sea, con sus debilidades y su fortaleza, creo que además todos los que pasan por las manos que pasan los niñitos saben cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada niñito y eso a mí me parece increíble, ¿sabes? O sea, sentir que la persona no te está hablando un general de todos los niñitos del aula, sino que te hablan de tu hijo. Para mí eso es importantísimo. En el caso de Martín, que es el pequeño, por ejemplo, es alérgico al huevo y yo creo que todo el colegio sabe que es alérgico al huevo, lo sientan en su parte de la alergia nada más, hasta los padres, los compañeritos saben que es alérgico al huevo, o sea, que es una información que se traspasan en la administración también, yo paso y digo, ay, no he venido por aquí y, ¿sabes? Es una, y saben quién es el padre de Martín, quién es el padre, o sea, yo creo que nos tienen como monitoreados en positivo, tanto a niños como a familias, y a mí eso, eso a mí me da una tranquilidad enorme, ¿sabes? Una seguridad que yo puedo llamar y llamar la atención si tengo que llamar la atención, o agradecer o felicitar con muchísima comunidad. O sea, la verdad yo me siento muy cómoda en lo hago. Cuando un profesor te habla de tu hijo, te lo está describiendo cuando te habla de él, pues tú sabes que efectivamente lo conoce por cómo te habla de él, porque obviamente uno conoce a su hijo, pero te hace hincapié sobre las cosas que son particulares de tu hijo, y eso quiere decir que hay preocupación por hacer las cosas para ese niño en particular, y eso es muy importante. Sí, la inmersión lingüística de Lobos es súper real, tan real que esta mañana justo llegando, entrando, Martín me había preguntado en la noche, mamá, ¿cómo se dice noche en el museo en inglés? Porque Miss Helen no lo debe saber y tal. Y cuando veníamos entrando, me dijo, ¿cómo es que se dice? Y yo le dije, a night, y él me dijo, en the museum, es que es muy fácil, mamá. O sea, él viene desde el día anterior pensando lo que quiere contar en clase y que sabe que lo tiene que contar en inglés, que si no lo cuenta en inglés, no lo va a entender. Y el mayor habla inglés, súper, o sea, increíble. De verdad que es una pasada la inmersión de inglés, que fue también uno de los puntos importantes a la hora de escoger el colegio. Te das cuenta que él piensa en inglés, porque él te dice, mi favorita comida, mi favorito animal. Entonces, al principio nosotros, bueno, pero hasta que quedemos en cuenta que lo que pasa es que él está pensando en inglés y traduce al español. Este, y lo piensa así, o sea, es tanta la inmersión que él piensa en inglés. A pesar de que hablan español todo el día, pero hay ciertas construcciones de lenguaje que te das cuenta que él está pensando en inglés. Sobre todo en nursery, de verdad que es 100% en inglés es súper. Y todos, y todos hacen un esfuerzo y ellos están seteados a que aquí hablan inglés. Otros programas que conozco son, que se los hacen, es continuo, el de Cervantes, que me encanta también, porque ellos, la manera de aprender sobre la literatura y que es algo tan importante para la lengua hispana, es el Instituto Cervantes. Entonces, ellos tienen esa inmersión y les encanta. Tienen el método Singapur con la matemática, que Martín ya tiene cuatro años y también ya está todo el tiempo que sí sumando, me pide que quiere sumar. No me acuerdo bien cómo se llama lo del sistema de ellos del inglés, de cómo hacen el blend de las palabras y tal. Eso también me gusta. Y tienen también iniciativas con padres, el taller de crianza para padres y todas esas cosas que a mí me parecen súper cool porque integran mucho familia, niños, profesores. O sea que la verdad es la base de la educación de los niños. Según nuestra experiencia, los valores del colegio sí se alinean totalmente con los valores que tenemos en la casa. Y nos damos cuenta por la interacción que tenemos tanto con los profesores, con el colegio y con los otros padres. Entonces, nosotros nos sentimos que estamos en sintonía con toda la comunidad que representa el colegio Lobos. A mí me gusta muchísimo, me parece importantísimo la continuidad. Y en nuestro caso particular, siempre hablo de mi experiencia porque, bueno, es la única que tengo, ¿no? Yo directamente. Que ese seguimiento que le van dando a los niños desde el nursery hasta que van avanzando es importantísimo. Cada niño es diferente, cada experiencia es diferente. Yo tengo dos y los dos son diferentes. Entonces, esa continuidad además les hace tener, lo que les dije anteriormente, tener una pertenencia, tus amigos, una seguridad, gente en que siempre puedan confiar. Y para nosotros que somos extranjeros es súper importante eso porque no tenemos muchas más referencias acá, no tenemos muchos familiares acá. Entonces, es como que ellos puedan estar mucho tiempo en un mismo lugar donde hagan como ciertas raíces y cierta seguridad y que los puedan ayudar con las diferencias que ellos puedan tener incluso en su aprendizaje. Y como seres humanos para mí es buenísimo, es importantísimo y es como replicarlo, ¿no? Si te sentiste bien en el nursery y tuviste una súper buena experiencia, ahorita vas a ir a Logos Internacional, el de los grandes, y tú sabes que va a ser más o menos lo mismo. Y eso para mí, o sea, es una tranquilidad, tanto para mí como para el niño, que no tiene precio. Si nos seguimos a las estadísticas y viendo cómo es el colegio, yo creo que no tenemos duda de que va a ser un buen vector para después proyectarse en lo que tiene que ver con la entrada en la universidad y en su proyección profesional a futuro. Que eso también nos da tranquilidad y nos da confianza que su formación va a ser la mejor posible. Y una de las cosas más importantes que podemos hacer los padres es darle herramientas a nuestros hijos para que se desenvuelvan lo mejor posible en su vida futura y esa es la idea. Yo lo recomendaría 100% y basado en mi experiencia, en mi experiencia y tal cual, mis valores, lo que yo buscaba, lo que yo quería, ¿no? O sea, habrá familias que quieren otro tipo de colegio, bueno, evidentemente le dirías, bueno, ese no es el camino, pero si tienes más o menos el mismo pensamiento que nosotros o buscas las mismas cosas para tus hijos, yo lo recomendaría 100%. Yo lo recomendaría con toda seguridad para que a la familia, a la persona que yo se lo recomendase, tuviera la misma tranquilidad y sintiera lo mismo que siento yo, que estoy feliz, estoy tranquilo de que mis hijos vayan a un colegio donde van a aprender buenos valores, van a aprender bien en la parte técnica y van a tener la mejor probabilidad de tener una mejor proyección a futuro en sus vidas. Y la comunidad también es muy chévere, como decimos nosotros. Una cosa que me gusta mucho de Lobos, si tú no te sientes cómodo con algo, porque no todo es perfecto, sin duda, ¿no? Yo lo he sentido así, tienes la oportunidad de buscar la ayuda, ir con la persona y decirle, oye, mira, esta cosa quizás, y esa persona o te dirá, sí, bueno, vamos a corregirlo o te explicará por qué no es como tú lo estás quizás viendo. Y eso a mí también me parece súper importante, porque no todo es bueno, pero creo que siempre consigues una respuesta a la molestia, ¿sabes? A la incomodidad que tú puedas estar sintiendo con algo que esté pasando con alguno de tus hijos. Y eso para mí también es súper importante, ¿no? Que sientas comodidad al decir, mira, esto no me gusta, ¿sabes? Porque no solamente se dice lo bueno, esto de repente no, aquí no me estoy sintiendo cómoda, estoy viendo que el niñito, y tienes, o sea, nunca te cierran la puerta. Siempre vas a decir, déjame escucharte a ver qué es lo que está pasando y eso. O sea, hay interés en canalizar las situaciones para que lleguen al mejor término. Y eso sí lo hemos experimentado y para mí es importante decirlo.